Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Como se han dado cuenta, estamos celebrando el sábado de la creación. Es un evento a nivel mundial. Estamos unidos a un grupo de iglesias en todo el mundo que estamos recordando de manera especial a nuestro Dios como Creador. Por eso, decidí llamar a la plática de esta mañana el Dios de los siete días. Vamos a analizar juntos un paralelismo muy profundo en la Biblia. El paralelismo que hay entre Salmos 104. A propósito, repartimos varios separadores de estos. No sé si varios los tienen, los deben de tener. Donde está el Salmo 104, con esos mismos diagramas que están ahí, que vamos analizando a través de nuestra plática. Hermanos, Salmos 104 comienza con una alabanza de David donde dice Bendice, alma mía, Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Me imagino a David allá cuidando su rebaño y quizá en el frío de la noche o en el alumbrado del día ve al cielo y Dios lo inspira y comienza a componer este Salmo. Comienza diciendo Él que se cubre de luz como de vestidura que corresponde a cuando en Génesis 1.3 Dios dice Sea la luz y fue la luz. Hay una igualdad Dios como fuente de luz y eso nos hace entender hermanos que Dios es el centro de la creación no es el hombre es Dios tampoco es el sol es Dios recuerden que el sol jugaba un papel importante para las culturas antiguas pero ahí dice Dios es el centro de la creación mucho tiempo después quizá después de dos mil años más de la creación Dios le vuelve a preguntar a Job tantas preguntas ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿y dónde está el lugar de las tinieblas? Preguntas retóricas que uno como ser humano simplemente puede meditar en ellas luego el segundo día esa es la expresión artística de los maestros de diseño y arte de lo que estaba antes de que Dios separara las aguas de arriba de las aguas de abajo dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas al mandato de Dios esas dos esferas concéntricas se separaron y quedó en medio la atmósfera que nosotros que nosotros respiramos sí salmo 104 dice que extiende los cielos como una cortina las palabras se repiten en Isaías donde dice él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar ah y esto es importante Job vivió mucho tiempo atrás 1800 1900 antes de Cristo y ahí se encuentra esta expresión porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos que más dice al dar peso al viento mucho tiempo se creyó en la historia en lo que se llama el hecho de que la naturaleza tenía horror al vacío cuando tú vas y te tomas una bebida aspiras haces un pequeño vacío en el popote y sube el agua por presión atmosférica como explicaba eso los grandes sabios antiguos sube porque la naturaleza tiene horror al vacío hasta que Galileo dijo bueno y ese terror disminuye a los 10.33 metros entonces comenzaron a pensar qué pasará voy a pedir que alguien pase por acá un niño por un niño muy chiquito voy a ilustrar el peso del viento algún niño algún niño que pase esto que tengo aquí va a tener que bombear el niño tengo un poquito ok ven mi hijo esto se llama hemisferio de Magdeburgo esto que voy a hacer aquí fue un hecho mundial allá mil seiscientos cuarenta y tantos cincuenta cuando otro de Magdeburgo dijo saben qué vamos a demostrar que el aire tiene peso son dos hemisferios son dos esferas concéntricas de fierro las junto las separo fácilmente no hay problema ah pero ¿qué vamos a hacer mi hijo cómo te llamas? Guillermo Gómez Gutiérrez Guillermo Gómez Gutiérrez muy bien ven para acá Guillermo ahí está voy a juntar los hemisferios voy a colocar esta bomba esta bomba en vez de ser aire saca el aire es una bomba de vacío que conseguí en Amazon espero que me funcione ahorita digo no es por decir nada Amazon vamos a conectar la bomba de vacío ahí está conectada y Guillermo me dijo yo te voy a pedir que hagas esto mira vas todo lo que puedas échale bombeale bombeale fuerte fuerte necesito que tenga un poquito más fuerza porque está haciendo el vacío sí cuando yo no pueda me dices ok alguien más le ayuda Luis ven profe Luis ven gracias mi hijo está bien aquí quédate vas a ver lo que va a pasar ahorita échale bombeale Luis por favor eso ahí va sí ahí va el área está siendo extraído estas esferas concéntricas sí 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 ok mi hijo ok déjale Luis ahora cierra esa valvulita que está aquí esta cierra ahí está ahí está no cierra perpendicular ponla ahí está ahí está ya tenemos vacío no muy profundo pero es un vacío si ahora lo suelto ven gracias Guillermo puede sentarte gracias sí porque se mantiene ahora por lo que llamamos presión atmosférica puedo pasar a los más fuertes de aquí y no lo van a separar se requieren ocho caballos de cada lado jalando esto para separar es la presión atmosférica es el peso del viento presión es igual a fuerza sobre área qué hago para separarla bueno la voy a separar ratito Dios le dio peso al viento es un principio científico establecido mucho antes de 1650 cuando Otto de Magdeburgo lo ejemplificó sí René Scartes casi repitió el versículo de Isaías y de Salmo dice el aire es pesado se lo puede comparar a un vasto manto de lana que envuelve la tierra hasta más allá de las nubes el peso de esta lana comprime la superficie del mercurio de la cuba etcétera etcétera sí Dios le dio peso al viento sigue diciendo el que establece sus aposentos entre las aguas el que pone las nubes por su carroza en aquel tiempo Baal era la deidad Baal era el dios de la lluvia el viento las nubes el fuego y ahí David pone un contrapeso ¿y saben qué? no no es Baal es Dios es Dios quien establece sus aposentos entre las aguas el que pone las nubes por su carroza y el que anda sobre las alas del viento ese es Dios no es el Baal el que ustedes creen el que hace los vientos sus mensajeros y en las flamas del fuego sus ministros tercer día tercer día estoy usando naturaleza estoy usando ahí modelación fractal la mejor forma de modelar los fenómenos naturales es la geometría fractal eso que ven ahí ustedes abajo y arriba es un modelo fractal del agua y de las de las olas del mar ¿sí? porque Dios el tercer día separó separó las aguas dio la tierra formó la tierra seca hizo el mar ¿sí? dice Salmos él fundó la tierra sobre sus cimientos no será jamás removida y luego con el tiempo Jota me va a decir ¿dónde estabas tú? cuando yo fundaba la tierra o lo había dicho antes mejor dicho Jesús ya dijo en la Biblia también él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra ¿sobre qué? sobre nada ¿sí? cuenta la historia que cuando un científico estaba diciendo que la tierra colgaba de la nada una señora anciana se levantó no es cierto le dijo no es cierto eso no es cierto la tierra está posada sobre cuatro elefantes y los elefantes sobre la tortuga y el predicador el maestro bueno señora le dijo ¿y la tortuga en qué está posada? el señor va pensando le dice no la tortuga va de infinito hasta abajo Dios tiende la tierra sobre nada ¿sí? con el abismo como con vestido la cubriste sobre los montes estaban las aguas a tu reprensión huyeron ¿sí? eso es importante muchachos hermanos Dios tiene el poder de reprender la tormenta las aguas y el mar me recuerda mucho cuando los discípulos peleaban cuando la tormenta peleaban haciendo nudos bajando velas subiendo velas sacando el agua y no recordaban que aquel capaz de reprender el viento y la tormenta estaba con ellos quizás esas a veces también nuestra situación están funcionando contra el viento y la tormenta sin recordar que quien gobierna el universo está con nosotros David pinta un cuadro dinámico de como la tierra llegó un cuadro tectónico él dice subieron los montes descendieron los valles al lugar que tú les fundaste les posiste término el cual no pasarán la hierba verde fuentes el agua el agua ya he hablado unas veces del agua aquí no voy a hablar de naturalezas químicas y físicas del agua simplemente veamos la belleza Dios provee agua cada vez que tomes un vaso con agua como yo voy a hacer ahorita porque tengo la garganta muy seca cada vez que tomes un trago de agua dale gracias a Dios dice tú envía las fuentes por los arroyos va entre los montes agua en forma de arroyos donde beben las bestias del campo los asnos monteses las aves de los cielos cantan agua en forma de lluvia también Dios provee heno para las bestias vino no fermentado el aceite que se vea el rostro del hombre los cedros el íbano es un misterio como la savia sube hasta el tope de los árboles desafiando la gravedad algo tan sencillo se inventó la palabra capilaridad adhesión etcétera pero es el poder de Dios que hace que los árboles reciban su alimento en las partes más altas desafiando la fuerza de gravedad si los montes para las cabras las peñas madrigas para los conejos esto hermanos me hace negar totalmente el deísmo esa corriente filosófica que dice sabes que está bien si Dios creó si creo eso y además en siete días si quieres pero sabes que ese Dios se olvidó de su creación eso es falso salmo 104 nos enseña que Dios está al tanto de su creación Dios hizo su creación y la sigue sosteniendo día con día cada día que te levantas y abres tus ojos y respiras da gracias a Dios porque no fue fuerza inherente no que sea muy bueno porque es lo que Dios te da vida no es porque Dios es bueno y Él nos da vida cuarto día noten noten que en Génesis se habla primero de la lumbrera mayor luego de la lumbrera menor aquí en Salmos dice hizo la luna para los tiempos el sol conoce su caso si y comienza a pintar el cuadro un cuadro interesante si dice que los leoncillos rugen tras la presa tras la presa para buscar de Dios su comida habla de la predación y entendemos porque Salmos 104 dibuja un mundo post caída un mundo donde hay depredación y ahí dice que Dios provee para los leones y muchos cuestionan eso también como como dice uno de los grandes filósofos de las ciencias es ese Dios tuyo un Dios al que le gustan los deportes sangrientos donde los leones se comen a los más débiles sin embargo estamos en una tierra que ha subido que ha sufriido los latigazos del pecado y la depredación es parte de ello parte de las consecuencias del pecado quinto día variedad pájaros animales el leviatán que se pinta en Job 41 como un animal poderoso al cual nadie le puede hacer nada según los comentadores la forma en que aparece en Salmos 104 dice que Dios tiene como mascota al leviatán y que juega con él una bella descripción saben peces aves y rugieron autilos ahí no voy a hablar de todos voy a hablar del pavo real todos han visto un pavo real con las alas extendidas con la cual es extendida vean vean que interesante eso saben por qué lo trajo este espectáculo hermanos es tan bello de hecho la otra vez que fui al centro alfa tardé como una hora fotografiando de los pavo reales como extendían sus alas sus plumas pero vean esto es tan maravilloso hermanos que mereció un comentario de Charles Darwin el comentario aquí está si dice Charles Darwin recuerdo bien cuando el pensamiento sobre el ojo me producía escalofríos pero he superado esa etapa ahora los detalles y minutos en la estructura de algunos órganos con frecuencia me hace sentir muy incómodo pero vean lo que dice al final la vista de una pluma de pavo real cada vez que la miro me enferma ¿cómo vas a explicar por procesos de azar y temporales esa belleza de la pluma de un pavo real el mismo Darwin no lo conoció si no puedes explicar eso ¿cómo vas a explicar el cerebro? ¿cómo vas a explicar el ojo humano? es necio pensar en eso porque el dijo el necio en su corazón no hay Dios y luego hermanos la cumbre de la creación dijo Dios hagamos al hombre y quiero que vean el cuadro allí el sexto cuadro que Luis nos debe enseñarlo muy amablemente noten yo no soy genitista no soy médico no sé mucho de eso pero ¿qué quisimos ilustrar? Dios te hizo único en esa molécula de ADN que es un centro de información es lo que te hace único dice David mi embrión vieron tus ojos y allí estaban escritas todas esas cosas de mí cuando te sientas deprimido cuando sientas que la tormenta te acaba recuerda que eres único que eres la obra maestra de Dios Job diría en aquel tiempo pregunta a las bestias a las aves de los cielos a la tierra a los peces del mar que cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo ser humano la figura del centro ha llamado la atención de muchos y también la mía estuvimos trabajando con los hermanos de arte él mira la tierra y ella tiembla toca los montes y humea que pasó cuando Dios descendió al monte sin ahí a dar su ley que pasó con el monte sin ahí dice la biblia que humeaba y retumbeaba porque la presencia de Dios era con él es interesante una visión de Elena de White sobre la ley dice ella en una parte de la tabla había cuatro en la otra seis los cuatro mandamientos de la primera tabla brillaban más que los otros seis pero el cuarto el mandamiento del sábado que dice brillaba más porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardase en honor del santo nombre de Dios y tengo ese párrafo de Elena de White quiero que le damos ese párrafo el cual nos indica que el sábado hermanos va a ser un ciclo a través de la eternidad yo no sé cómo le va a ser Dios en el apocalipsis dice que la ciudad no tiene necesidad de luna ni de sol o en estos años se miden con respecto al sol y eso un año el tiempo que la tierra da vuelta al sol un mes el tiempo que la luna da vuelta a la tierra un día el tiempo que la tierra rota en torno a su eje y que es una semana que es una semana no hay definición astronómica para la semana pero si hay definición divina es el ciclo de la creación de Dios y ese ciclo va a permanecer a través de la eternidad dice ahí el sábado de la creación el día en que Cristo descansó en la tumba de José será todavía un día de reposo y regocijo de sábado en sábado las naciones de los salvos adorarán con gozo a Dios y al Cordero por eso traje esa figura esa figura imagino que algunos aquí están familiarizados con la geometría fractal un fractal es un elemento que resulta de una ecuación recursiva algo que se repite a sí mismo con esa figura queremos dar la idea de la ciclicidad de la semana y el siete en el centro implica como el séptimo día es aquel día aquel mandamiento que brillaba más en la visión de Elena de White por eso está el siete con llamas y esa figura es tan interesante si tú tomas cualquier sector de la figura cualquier sector y lo amplificas vas a obtener lo que está en el centro no importa qué área tomes no importa lo vas amplificando amplificando y vas a tener lo mismo ese es un fractal tiene autosimilaridad el sábado va a ser un ciclo también a través de la semana es interesante que el salmo 104 los teólogos quizás además de esto tienen una naturaleza quiásmica si es decir tiene esta naturaleza simétrica y en el centro eso que cayó allí en el centro del salmo 104 están las palabras de David donde dice cuán innumerables son tus obras oh Jehová hiciste todas ellas con regocijo si es el centro del quiasmo cuando David en un momento de exclamación de inspiración dice cuán innumerables son tus obras oh Jehová hiciste todas ellas con sabiduría la tierra está llena de tus beneficios sin embargo digo allí hermanos a pesar de la belleza de la creación diga su momento la tierra experimenta los latigazos del diablo si y quiero que termina con lo siguiente llegó Jesús a la sinagoga si y parece que los franceses lo estaban esperando ya voy a valerme de alguien del público algún muchacho del público como te llamas Isaac ponte de pie Isaac por favor llegó Jesús a la sinagoga y estaba una persona allí con la mano quizás así cubierta un hombre del que ni siquiera sea su nombre en la escritura simplemente ha trascendido en la historia como aquel hombre que tenía la mano paralizada la mano seca el hombre llegó se sentó en el anonimato quizás era lo único que buscaba a Dios de corazón porque dice la Biblia que las otras bancas están los fariseos sentados ahí dice nomás viendo a ver que hacía Jesús es más dice que quizás lo trajeron como carnada para Jesús llegó Jesús y lo vio con su mano paralizada y Lucas añade no era cualquier mano era la mano derecha ¿cuántos de aquí son izquierdos? ¿cuántos son zurdos? ganamos los derechos son muy poquitos zurdos ese hombre tenía la mano derecha dañada Jesús lo puso en el centro es indícito hacer bien en el sábado y los críticos que hicieron y luego Jesús ejerciendo el poder que tiene como amo del universo le dijo al hombre extiende tu mano la extendió y la mano fue sana inmediatamente hermanos ese Dios sigue restituyendo restituyendo tus tejidos no solamente los físicos cuando estás enfermo también tus tejidos espirituales quiero a Dios hermanos que entendamos a ese Dios como el Dios creador el Dios sustentador de la creación pero aquel Dios que no se ha olvidado de ti aquel Dios que en medio de la tormenta en medio de la enfermedad te dice extiende tu mano yo puedo salvarte que Dios bendiga a todos esta mañana que no se ha olvidado 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 Gracias.